Hola hola que tal amigos bienvenidos y bueno pues aquí está el altar miren aquí ya realizaron el altar de día de muertos aquí en Ocotlán de Morelos y bueno pues pueden identificar cada una de las partes del altar lo que se le agrega así como pues condimentos cada uno de los productos que se les pone tanto desde frutas y bueno pues tanto ahí aquí pueden apreciar hasta cervezas mezcal chocolate y mucho más amigos ¿Qué les parece? Aquí enseguida pueden apreciar también la elaboración aquí con mazorcas, diferentes pétalos de flores tanto flor de cempasúchil y flor de cempasúchil pero de la pequeña mazorcas, calabazas, maíz, maíz y pues diferentes clases de maíz tanto también chiles secos y bueno pues de este lado también tienen miren aquí está la calavera está también mucho más dependiendo cada uno de los pétalos que realizaron aquí con arena y bueno pues muchos me preguntaban con qué se realiza pues con arena aquí enseguida aún continuaban con este pues la realización aún estaban dejando unos pequeños detalles aún para poder llevarla a cabo y bueno pues terminar de realizarlo y ya una vez pues concluido ya se puede notar la diferencia la que tiene y bueno pues cada uno de los ejemplares que se encuentran aquí y además de que pues cada persona lo hace a su manera busca su diseño, le agrega unos efectos, le agrega pues diferentes cualidades que tienen ellos para poder agregarles y bueno pues hacer una diferencia entre los que pues realizaron los demás compañeros y bueno pues destacarse ya que pues es un concurso entre ellos destacarse y cual sea el mejor se lleva un pequeño premio entre lo demás que se puede ver la calavera ahí también es que pueden ustedes observar cada uno de los detalles que se le agregan entre diferentes aquí está otra, la siguiente pues dice ahí una gran frase y bueno pues marca la fecha del día 30 de octubre del 2022 que fue realizado en esta fecha y bueno pues así es amigos y ustedes cómo celebran el día de muertos se encuentran en México desde qué país ven y bueno pues así es Aquí está la escoba. 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 Aquí está la escoba.